Música Música todo eso si es buena calidad en un principio yo lo hubiera confundido con un luchador muy famoso ¿de donde eres? yo soy de la colonia de San Carlos ah de aqui de salvadoreño salvadoreño 100% 100% de salvadoreño el baileo de su zonete viene? con quien mas anda? con mi amigo mi amigo mi amigo asi que bienvenido que sigan que me hagan otro chancecito con ella hoy vine yo una vez a bailar si yo hice un video que el bailo con Dorita con Dorita bailo y asi le pusimos porque si es bien idéntico yo que me he quitado la orpa ayer me la quita es que es idéntico a el a mi me di como jodan el Pedro del escamodo a Pedro del escamodo a Pedro del escamodo a Camilo sexto a Marco Antonio Solis todo lo bueno es que agarro la onda agarro la onda es mejor tener amigos que enemigos es excelente es el mejor papo un gusto un gusto un gusto si 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 este hombre es el hermano mejor que es un edificio un gusto que es un poco Gracias por ver el video 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 ¿Puedes venir yo? No, ella todos los días viene Ah, todos los días Pero viene desde temprano Sí, no, ya va a venir como a las 4 viene Ah, vale Y ya bailó Hall Jogan con la Dorita Ya bailaba Y... Con ella y yo los hicimos... Por todos, por todos Se fueron hasta Nicaragua, Honduras No, no le pedí el número No, porque era bueno yo tener el número para poderle hablar Para ver qué onda Pero la pregunta ¿Cómo es que aprendió a hablar español usted? ¿Ah? ¿Y el fluido habla el español? No, si el español aquí habla... Lo he hablado bien Calidad, bien especial Y toda la cuestión Para poder expresar la manera Ya iba a luchar ahí a... No venir como de otro país Al cuadrilato que está ahí Porque soy salvadoreña Venir con otro idioma Después la mano me van a decir ¿Qué ha ido bien de este? ¿Qué va a hablar de inglés? ¿Vienes? ¿Qué va a hablar de inglés? Sí, mejor que diga Mejor punta de salvadoreña Mejor aprendió a hablar español Sí, porque... Porque si no van a decir de qué De qué ha venido aquí sin documentos Ajá, sin documentos Entonces, ya hablando bien el español No tenemos Tengo una gran suerte Que hay un grupo de mujeres Así que me aclaman Y me apretan Era por cualquier cosa Que me apane Que me van a sacar Soy su guerrero Soy su fan de ellas De verdad Vamos a ir a ver a este lado A ver cómo está el de perga Ya está Sí, 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 está bueno Y vamos a ir a ver también Porque el de esto Vamos a ir a un poquito Porque en los trozos Entre pocos Los vamos a retirar también De verdad Es que vamos a ir a ver ahí La muchacha del pelo robo No vemos ahí Ah, no, el pelo robo Para que las camadas Que me tiran allá Entonces, tengo que Y la buena La chica de todo Y se pone emocionante Y todo Sí, se ve el pelo robo Mira que La chica de La chica de ¿La chica de rojo? No, la chica de fuego La chica de fuego Nada más de queriendo Pues la chica de fuego Bueno, pues entonces Ahí lo veremos Vamos a ir a ver allá Mucho gusto Bueno, mucho gusto Con Jogan Contamos En el estado Bueno, amigos Bueno, se los pago Jogan Vamos a ir a la chica de fuego Vamos a ir a la chica de fuego Vamos a ir a la chica de fuego No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!